Hola gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Monster Hunter Rise. Como estáis viendo aquí, un videojuego que tenía muchísimas ganas de subir, un videojuego que lo ha petado en plataformas como Nintendo Switch y demás, y yo creo que vamos a tener que jugar aquí en el canal y vamos a enseñaros hoy, voy a crear hoy mi personaje en Monster Hunter Rise y si os gusta, pues probablemente sigamos subiendo esta serie, como siempre dándole al botón de like, activando la campanita, me vais a ayudar muchísimo a subir este tipo de vídeos, que es espectacular, y que os parece si vamos a crear nuestro personaje, lo voy a hacer en este caso macho, ¿vale? Yo tengo clara, digásemos, tengo claro un poquito cómo lo quiero hacer, ¿vale? Tengo un poquito claro, ¿vale? Ajustes básicos, esto ya lo tengo, peinado, no, tenía el peinado de antes, que estaba guapo. Edad, vamos a ponerlo joven, yo, 30 yo creo que está bien, no, tío. Tenía un pelo, este es, que me molaba, este, que está muy guapo, ¿vale? Ajustes avanzados, forma de cara, la verdad, es que me da igual. Piel, sí que es verdad que yo tengo la piel un poquito más oscura. No es este tipo de tono de... Hay que buscar el punto, ¿eh? Yo creo que este es el punto mío, ¿eh? Este es el punto mío, está bastante bien. Edad, 30, ya lo hemos dicho, peinado, ya lo hemos dicho el color. Podríamos ponerle diferentes colores, pero... Mira, este me mola bastante, ¿eh? Este me mola bastante. Las cejas, sí que es verdad que las vamos a poner del mismo color. Y sí que es verdad que yo el tipo de cejas que suelo tener... Suelen ser... Estas. Vale. Los ojos suelen ser... Muy bien, color marrón. Aunque podría hacerlo de un color... A ver, eso es rollo... Esto podría hacerlo de colores... Diferentes. Estoy haciendo aquí una cosa más rara. Pero bueno, me da igual. Bello facial. Este está bien. Si se lo ponemos negro será un poco raro, ¿verdad? Se lo tenemos que poner... Del color que toca. A mí me mola el personaje, ¿eh? Lo único que tal vez... Le pondría un poco... Así, más... Un poco más viejo, ¿no? Boca, bello facial, pintura... Yo de esto no quiero nada, de tipo de pintura. No quiero absolutamente nada. Vale. Y pintura... Claro, es que esto... Estaría guapo... Algo así, ¿sabéis? Pero tampoco me gustan los colores que hay. No sé qué decirte, ¿eh? Mira, lo voy a quitar. Vale, yo creo que ya lo tengo, ¿eh? Ropa... Esto lo vamos a quitar porque esta ropa no la quiero. Bueno, de hecho, me da igual la ropa. Voz. Pestionar sets. Todos los ajustes. Vale, es que la ropa, tío... La ropa me marea. El bot me da igual. Vale. Confirmamos el personaje. Vale, pues yo le puedo poner... Mark. Es correcto este nombre, como yo me llamo. ¡Anda, el perro! Bueno, lo que sea. Mira, este me mola. Pelaje. Uf, este. Ajustos de color. Mira, este. Estas partes... Es que me dan igual, la verdad. Estas partes. Ojos. Hombre, es que Nalita, mi perra Nala... Tiene los ojos azules, así que... Vamos a poner azules. Odejas me da igual. Cola. También me da igual. Bueno, ahí está. Le queda bien. Ropa. Me da igual también. Bueno, me lo puedo poner rosa. Que Nalita... Lo tiene rosa. Voz, todos los ajustes. Confirmar. Vale. Nalita. Nalita. Y el gato... Lo tengo claro. El gato lo tengo claro. Neko. Sin datos, sin datos, sin datos. Aquí tenía una partida. Vale. ¿Qué os parece si... Ahí. Guardamos. Y ahora sí que sí. Tenemos ahí a... Vamos a ponerlo así en cámara. Vale. Tenemos ahí a... A Nekito y Nalita. En este videojuego. Que promete ser espectacular. Como ya os digo. Este es el vídeo de creación del personaje en el Monstruo Hunter Rise. Si queréis que... Os suba la historia. Si queréis que... Os enseñe cositas. Pues ya sabéis. Podéis darle al botón de like. Activar la campanita. Suscribiros. Si no estáis suscritos al canal. Y bueno. Iremos subiendo contenido. Mirar ahí a Nala. Mirar a Neko. A ver qué es lo que pasa. La verdad es que los gráficos son... ¡Fua! Espectaculares. El gato va a dos patas. Pero bueno. El anciano quiere vernos. Y esto es lo que sería el Monstruo Hunter Rise. Mirar a Nala y mirar a Neko. Se ve espectacular el juego. Se ve espectacular. Se ve algo por ahí por el final. Una especie de dragón. Y bienvenidos a Monster Hunter Rise. Un videojuego excepcional. Que no puede faltar. O sea. Es decir. No puede faltar. El Monster Hunter Rise. Como estáis viendo. Es increíble. Como introducción. Estamos en una aldea. Con animalitos. Es un juego de pegar. Caña también. Y es espectacular. Esto lo tenéis que vivir. Porque es increíble. Es increíble. Miradlo. Yo voy a poner el... Ahora la cámara. Madre mía. Se ve muy bien. Se ve muy bien este juego. Muy, muy bien. Muy, muy bien. El Frenesi. Horda de monstruos. Casi. Si. Si. No. espectacular este juego me encantan las armaduras me encantan mucho las armaduras y de más aparte tengo noticias el premio me ha contactado mañana para decirme que por fin he ingresado en él así que sí, arrasa las zonas estupendo, gracias por cierto, Mark, escuché buenas noticias por fin quieres el premio, enhorabuena ahora solo tienes que registrarte en el premio para poder alcanzar esas misiones vale tenemos que hablar con el maestro vale aquí nos escriben quieres el del tutorial aquí nos escriben para decirnos que con el L1 podemos correr como estamos viendo es un juego tipo World of Warcraft tendremos nuestro mapa tendremos nuestras cosas y ya está vale subimos en el bicho habrá progreso de la aldea habrá con cargar o mercader si queréis que juegue más a este juego ya nos hemos creado nuestro personaje espero que le deis al botón de like chicos y os suscribáis vale, porque es un juego tremendamente espectacular vale yo seguiré subiéndolo y espero que os guste así que nada gente muchísimas gracias de verdad por estar aquí por acompañarme en esta fantástica aventura y que os parece si nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal con más Monster Hunter Rise muchas gracias y hasta la próxima chicos chao musica Gracias por ver el video.